Eso Segundo punto de vista Yo soy la mala Vampireza en tu novela La gran tirana Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y lo hace ver de otro modo En la mente de cualquiera Desencadenas el vivir Venenosos comentarios Después de hacerme sufrir El peor de los carvales Segundo punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma La gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Y yo quien estaría ganando Para allá Para afuera Para España Segundo punto de vista Yo soy la mala La que te llevó hasta el alma Hay una gran tirana Para mí es indiferente Lo que sigas comentando Lo que sigas comentando Si dice la misma gente Que el día en que te dejé Que el día en que te dejé Yo fui quien salió ganando Que el día en que te dejé Fui yo quien salió ganando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!